Música Estamos presentando la nueva familia Trion, una nueva estrategia a nivel mundial de CLAS. Es una buena oferta también por nuestros clientes. Música Es una serie que lanzada en agosto en Alemania, en nuestra casa matriz, ha cosechado la primer zafra de verano de Europa. Esta semana la estamos lanzando en América del Sur, tuvimos la participación de nuestro concesionario de Bolivia, Voltra, que estuvo aquí presente. La máquina más inteligente, con capacidad de autorregularse, en eso que llamamos agricultura de decisión. Más autonomía a la máquina, hasta llegar a la autonomía total. La capacidad de ver la operación en un celular o en una computadora, en la palma de la mano. Música Las cosechadoras más flexibles y modernas que hay en el mundo, máquinas para el segmento medio del mercado argentino. Los tres modelos de Trion que están disponibles en Argentina son la Trion 710, la Trion 720, y por último tenemos la Trion 740 de 420 caballos, que lleva un cabezal ERA de 42-10. Todas estas máquinas ya están disponibles en la Argentina para su comercialización. Nosotros en toda la familia tenemos el sistema de orugas, que ya llamamos tercera generación de orugas, que es una oruga inteligente, que ustedes muy bien lo están trabajando en Bolivia. Está preparada para todo tipo de condiciones de trabajo. El día que todos los fabricantes empiecen a colocar orugas, va a ser la tendencia del mercado, porque esta serie de orugas que tenemos ya son orugas inteligentes, ideales para la transportabilidad de la máquina. Terrenos donde tenemos siembra directa una oruga compacta cinco veces menos que una dual. Las picadoras son muy buscadas, todo el mundo las quiere porque van muy bien. Contémosle un poquito si van a estar en Bolivia. Somos líderes mundiales de picado, tenemos más de 2.000 picadoras trabajando en América Latina. Apostamos mucho, sabemos que está creciendo enormemente la agricultura y también la ganadería en Bolivia, así que esperamos seguir ofreciendo las mejores soluciones de picado también para todos los clientes bolivianos. Gracias Santiago, éxito para Clash y sobre todo esperamos la Tríon también allá en Bolivia. La Tríon está llegando, gusto grande y mis saludos a ese hermoso país y a ese enorme desarrollo que han tenido en la agricultura en los últimos años. ¡Gracias!